A través de ellos recibimos estímulos que provocan sensaciones y que nos permiten relacionarnos con el mundo que nos rodea de forma segura e independiente. Son los sentidos y a los órganos que nos los facilitan. Hemos dedicado una semana de Vital que hoy repasamos en Vital Total. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Seguro que ya saben que la nariz y los oídos están comunicados, pero una de las cosas que hemos aprendido esta semana es cómo repercuten las dolencias de uno en el otro. El otorrino Pablo Parente explica, por ejemplo, cómo una titis de repetición puede tener su origen en una afección de nariz. Con él y con nuestro médico de cabecera, Rosendo Bugarín, abrimos el programa. Nariz y oídos son nuestros primeros protagonistas. ¡Bienvenidos! La Domus es un museo comprometido con la divulgación científica y en concreto también con la divulgación que tiene que ver con la salud, porque es un lugar donde aprender a conocerse mejor a uno mismo como parte de la especie humana y también como persona. Es una forma diferente de aprender que complementa lo que podemos encontrar en otros lugares, como en la escuela o en los medios de comunicación. Entre los muchos temas que tocamos a lo largo de la visita al museo, ocupan una parte importante el conocer nuestros sentidos, porque son aquellos que nos permiten relacionarnos con el mundo exterior. Hay módulos que nos invitan a conocer cómo funciona nuestro ojo, cómo funciona nuestro oído, desde la anatomía a cómo, por ejemplo, a veces sufrimos ilusiones visuales. Hay módulos que nos invitan también a descubrir cómo funciona nuestro sentido del olfato, intentando engañarnos o ver si adivinamos qué sucede cuando olemos algo. O módulos sobre el sentido del gusto, intentando saborear y descubrir cuál es la sustancia, o incluso, también relacionado con la salud, elaborar un menú para un día determinado y ver qué tal está nuestra dieta de calorías, proteínas y demás. A la hora de proponer un módulo, hemos de intentar que sea atractivo para todas las edades, todas las culturas. Entonces, bueno, no solo nos quedamos en enseñar, por ejemplo, cómo es un oído por dentro en cuanto a su anatomía, sino también en ofrecer una experiencia auditiva o visual, por ejemplo, que sea sorprendente. El tema de las ilusiones visuales es muy representativo, porque no deja de sorprendernos a veces cómo nos engañan nuestros sentidos cuando percibimos la realidad. Y, bueno, comprender, profundizar en esas ideas, siempre nos parece que al visitante le puede resultar especial. Una propuesta divulgativa muy sugerente la que acabamos de ver, ¿no te parece? Pues sí, la verdad es que me parece un auténtico lujo poder disponer de un museo científico en la ciudad de Acoruña. Es un auténtico lujo. Bueno, si te parece, Rosendo, nos vamos a centrar ahora en la nariz, que es el tema de hoy. En primer lugar, ¿para qué sirve y necesita de otros órganos para complementar su función? Bueno, la nariz es una estructura que forma parte del aparato respiratorio, o sea, de lo que se llaman vías aéreas superiores. Y, por lo tanto, sirve para respirar. Podemos respirar sin la nariz, por la boca, pero la nariz hace una función de calentamiento y humidificación del aire. Entonces, de tal manera que llegan mejores condiciones a los pulmones. Cuando respiramos por la boca y no lo hacemos por la nariz, el aire llega más frío y más seco. Y, por lo tanto, eso podría ser incluso perjudicial para los pulmones. Y, además, no solo eso, sino que prácticamente tiene una función defensiva de purificación del aire. Existen una serie de mecanismos que retienen las bacterias o las partículas que puedan existir en el aire cuando lo respiramos. Por eso, lo ideal es respirar por la nariz. Eso en cuanto a la función respiratoria. Y, después, tiene otras funciones, básicamente la olfación, el olfato, el sentido del olfato, que es el monográfico del programa de hoy. El olfato es cierto que, bueno, es un sentido que probablemente el ser humano lo tenga bastante menos desarrollado que otros mamíferos. Probablemente no. Seguro que somos el mamífero que lo tiene menos desarrollado y, por supuesto, que los insectos. Indudablemente, como todo sentido, tiene una función defensiva. Incluso hoy en día, a pesar de que lo tengamos poco desarrollado, imaginemos que nos puede avisar, por ejemplo, de que hay un escape de gas. Y, por último, otra de las funciones de la nariz es que determinados sonidos necesitan la nariz para realizarse. Son los sonidos nasales. Hay constonantes nasales y, por lo tanto, la nariz también tiene cierta función en el habla. En concreto, la letra M y la N intervienen en la nariz en su pronunciación. Y necesita de otros órganos, bueno, de otras estructuras. Pues sí, se complementa con otras estructuras. La nariz está en comunicación con la cavidad oral, a través de la nasofaringe, la orofaringe. Está en comunicación con el oído, el oído medio, a través de la trompa de eustaquio. E incluso también está en comunicación con el sistema lacrimal, con el ojo. Las lágrimas que lubrifican nuestro ojo, drenan hacia la nariz. Por lo tanto, sí que está en comunicación con muchas estructuras. Y al estar comunicadas y conectadas todas estas estructuras, todos estos órganos, la dolencia que tengamos en uno de ellos puede repercutir en otros. Por supuesto, claro. Ya, por ejemplo, imaginemos la rinitis alérgica. De hecho, hoy en día ya casi siempre hablamos de rinoconjuntivitis alérgica, porque están claramente implicados. Es muy posible, es muy fácil que una rinitis, una inflamación de la nariz, de la mucosa que tenemos por dentro de la nariz, que acabe convirtiéndose, si no se cura, en una sinusitis, que son unas estructuras que están comunicándose con la nariz, que también se inflaman sus mucosas. Y, por supuesto, una rinitis, una inflamación de la nariz, puede también provocar una inflamación del oído, porque están comunicadas. Si te parece, hablemos ahora de la abdominalitis, que está también relacionada con las vías respiratorias, y es uno de los trastornos más frecuentes que ocurren en la garganta. ¿En qué consiste y por qué se produce la amigdalitis? Bueno, la amigdalitis es una inflamación de las amígdalas. ¿Qué son las amígdalas? Pues las amígdalas es un tejido que en medicina se llama linfático, un tejido que forma linfocitos. Los linfocitos son células de defensa, forman parte del sistema inmunológico, del sistema de defensa. Podemos decir que son auténticos guerreros para protegernos. Entonces, en ese tejido, aparte de linfocitos, para protegernos de los microorganismos que puedan entrar, además también forman anticuerpos. Bueno, pues la boca es la puerta de entrada posible de múltiples microorganismos, porque a través de la boca comemos, y también a través de la boca y la nariz respiramos, con lo cual es un sitio donde potencialmente pueden entrar muchos microorganismos. Entonces, de ahí que se haya dispuesto un sistema defensivo ya a la propia entrada, a la propia frontera, que son las amígdalas, lo que se llama el anillo linfático de Valdeyer. Estas amígdalas, hay algunas que están localizadas en la garganta, que son las amígdalas palatinas, se llaman, y hay una que está más alta, casi cerca de la nariz, que es la amígdala faríngea, o adenoides, popularmente llamadas vegetaciones. Incluso a veces hay, y también hay una más baja, que es la amígdalas lingual, que está en la base de la lengua. Bueno, su función, pues claramente defensiva. Cuando se depositan microorganismos y las inflaman, o bien por, siempre puede, también habitualmente son enfermedades víricas o bacterianas, microorganismos, pero incluso un irritante, como el humo, el humo, el humo, haber fumado mucho, puede irritarlas y ocasionar dolor. Entonces, cuando se irrita, es lo que se llama amidalitis o faringitis, y se caracteriza por dolor, sobre todo al tragar alimentos o al beber, y habitualmente, si son bacterianas, se acompañan de fiebre y de inflamación de los ganglios del cuello. Y en eso consisten. ¿Y cuál es el tratamiento, Rosendo, cuando una persona tiene problemas de amidalitis? El tratamiento depende del origen, de la causa. Si estimamos que es una amidalitis vírica, y hay una serie de datos para inducirnos a pensar una mayor probabilidad de origen vírico, los virus, ya hablamos en alguna ocasión, que no tienen tratamiento específico, la mayor parte de ellos no lo tienen. Entonces, simplemente damos medidas que decimos sintomáticas, es decir, controlar el dolor y el malestar y la fiebre, y tuve la fiebre. Analgésicos, antiinflamatorios, de tipo paracetamol o ibuprofeno, y estar en un ambiente con un aire agradable, alguna temperatura adecuada, humidificado, para mejorar las molestias. Si pensamos que tiene un origen bacteriano, bien, porque tiene placas de color blanco, aunque no todas las amidalitis con placas son bacterianas, hay alguna, por ejemplo, la mononucleosis, que está producida por un virus, también puede dar placas de color blanco. Pero bueno, si pensamos que es de origen bacteriano, incluso disponemos de una prueba, que a veces, sobre todo los pediatras, se la tengan los niños, que consiste con una torunda, sacar una muestrita de esa placa, y analizarla para ver si tiene un estreto coco, entonces hay que tratarlas con antibióticos, y habitualmente el tratamiento es una penicilina, o un derivado de la penicilina, tipo amosicilina. ¿Y cuándo es recomendable retirarlas? Es decir, intervenir quirúrgicamente. Bueno, antes se hacía con relativa, con bastante frecuencia, me refiero a cuando yo era niño, yo tenía muchos amigos, compañeros, que se les estirpaba las amígdalas. Y se hacía, pues, cuando tenían muchas, o molestaba. La tendencia es cada vez a estirpar menos, ya desde hace bastantes años, menos de ahora. Y básicamente, por tres motivos. El primero es que es una infusión defensiva, entonces, si la sacamos, estamos perdiendo un sistema de defensa. El segundo motivo es que podemos seguir teniendo faringitis incluso sin amígdalas. O sea, que es el que pretendíamos prevenir, bueno, saco la amígdalas, este niño tiene menos absentismo escolar porque no va a tener más amígdalas. Pues posiblemente tenga menos, pero sigue teniendo. No amígdalitis, pero irritaciones del tejido incluso a veces más difíciles, más largas en el tiempo porque no tiene sistema defensivo. Y la tercera, porque habitualmente, la tercera motivo para no retirarlas es porque habitualmente las amígdalas regresan, es decir, pierden tamaño a los 12, 13 años cuando empieza la pubertad. Está muy crecida ese tamaño los niños, pero lo habitual es que al llegar a la pubertad disminuyan de forma espontánea, lo cual haría innecesaria la retirada. Por lo tanto, hoy en día, pues se retiran, se estirpan en niños que tienen muchísimos muchos casos al año o en aquellas que son tan grandes que originan obstrucción de la cavidad oral y dificulta la respiración o cuando hayan hecho otro tipo de complicación, por ejemplo, un problema que a veces ocurre raro pero puede cuando una amígdalitis no evoluciona bien y hace un acceso alrededor de la amígdala que se llama acceso periamidalino que hay que abrirlo y sacarle el pus, pues en muchos casos eso también se acaba estirpando la amígdala en un segundo tiempo pero en general cada vez se hace menos. la sordera en sí es una minusmaría muy mal entendida puesto que no se ve hasta que se padece o alguien la tiene cercano a ti no lo entiendes entonces es muy mal entendida para defenderte en mi trabajo en primer lugar y en la vida social porque no te lo ponen fácil yo sabía que las logopedas te ayudaban a ello entonces ya intenté hace años ir por la seguridad social y quedaron de citarme y nunca me llamaron después descubrí que habría una asociación que ayudaba a personas con problemas como el mío que es esta ACOPROS me facilita el trabajo la lectura labial pues si no lo tenía claro aún así lo tengo muy difícil un poco lo aprendes tú misma al principio porque te ves obligada a mirar hacia la boca de la persona para entenderla y luego ya esto lo perfeccionan es un apoyo muy grande que te da la asociación lectura labial es algo que utilizamos todos de hecho muchas veces estamos en ambientes de ruido en cafeterías y nos apoyamos mucho en la lectura labial en el caso de Pilar es candidata a un implante coclear es muy competente lectura labial pero lo que estamos haciendo es entrenarla para que su competencia sea mayor ya que ella trabaja de cara al público si es verdad que hay muchas personas en el caso de Pilar que se han ido quedando sordas progresivamente que ya utilizaban lengua oral la lectura labial les ayuda a llevar la conversación pero ella por ejemplo no utiliza lengua de signos no lo aprendió nunca y evidentemente se comunica de forma oral lo que hace es apoyarse en la lectura labial sin embargo si hay personas que utilizando la lengua de signos utilizan también el apoyo a la lectura labial y complementa un poquito las dos formas de comunicación no se aprenden palabras nuevas a partir de la lectura labial sino palabras conocidas entonces se parte de fotos que la persona con anterioridad sabe cómo se articulan esas palabras y se trata de señalarlas el grado de complicación pues va cada vez mayor hasta llegar al objetivo real que es la conversación a tiempo y campo real no puedes ir al cine cosa que a mí me entusiasmaba pero la segura social el ambulatorio te llaman por megafonía yo no entiendo lo que dicen y como yo cualquier persona sorda porque además estamos entre dos aguas ni eres sordo sordo ni eres oyente y quien dice un ambulatorio dice mire un sitio te encuentras con muchas barreras nos tenemos que dar cuenta las personas que no utilizamos tanto la la lectura labial que hay palabras que visualmente se articulan igual como por ejemplo puede ser mamá papá mapa o papa yo si por ejemplo le quitase la voz a estas palabras resultarían de forma visual exactamente igual que serían pilar la protagonista de nuestro reportaje está a la espera de un implante coclear pablo de que se trata este dispositivo podrá llegar a oír bien pilar bien si podrá volver a oír no como oía antes pero podrá volver a oír y lo más importante de oír que es comunicarse de una forma aceptable con los demás el implante coclear es un aparato que lo que hace es traducir los sonidos en señales eléctricas este aparato se implanta se coloca quirúrgicamente dentro de la cóclea la parte interna del oído eso que recordamos en imágenes como un caracol bien ahí dentro de esa parte del oído es donde nuestro sistema auditivo transforma el sonido en señales eléctricas y es lo que fundamentalmente se estropea cuando dejamos de oír dejamos de tener esas células que transforman un movimiento que es la vibración del sonido en unos impulsos eléctricos que es lo que necesita nuestro cerebro para entenderlo entonces el implante coclear tiene una parte implantable una parte que queda dentro del oído del paciente que introducido como si fuese es un pequeño electrodo como una cosa minúscula que queda introducido dentro de la cóclea el equipo transforma el sonido en impulsos eléctricos que llegan a la cóclea y como son impulsos eléctricos si pueden llegar al nervio y esos impulsos los lleva al cerebro ¿qué pasa? que realmente hemos avanzado muchísimo con los implantes cocleares pero sigue siendo una audición diferente los pacientes después de ser implantados necesitan de una rehabilitación porque van a oír pero de una forma diferente muy difícil de explicar para entendernos que no es no es la verdad científica pero para entendernos se suena como metálico como robot pero es suficiente la señal como para entender perfectamente las palabras contestar al teléfono poder oír cuando te avisan por megafonía ir al cine o ir a un concierto porque se escucha música perfectamente todas esas cosas que no puede realizar Pilar en estos momentos en el caso de ella de Pilar su sordera es degenerativa pero ¿qué pasa cuando la sordera es de nacimiento? ¿cómo se actúa? nosotros cuando nacemos aprendemos a hablar gracias a que oímos si no oímos no aprendemos a hablar el niño oye la voz de la madre el niño oye la voz de los padres y de los familiares y a través de su voz de sus palabras y a través de sus frases es como comienza a estructurar su lenguaje comienza a aprender a hablar si no oye no va a aprender a hablar y eso hay un concepto muy importante que llevamos digamos lleva demostrado no mucho tiempo en medicina lleva demostrado 12 años que es que existe un periodo de 3 años en los que el cerebro está preparado para aprender a hablar pasado ese periodo de 3 años el cerebro empieza a perder la facultad de aprender de estructurar el lenguaje quiere decir que nosotros nacemos con cierta capacidad de cambio en nuestro cerebro pero que se va limitando y acaba por desaparecer por lo tanto el hecho de saber cuanto antes que un niño no puede hablar o sea no puede oír es fundamental para que poniendo los medios técnicos y los medios quirúrgicos necesarios revertirlo y poder darle sonido de hecho los niños que nacen sin audición si no se les hace nada pasan a ser sordos o mudos porque tampoco pueden hablar los niños que nacen sin audición y se pone se implanta el implante coclear a tiempo hablan van al colegio y se desarrollan como un niño normal y en el caso de la sordora degenerativa o progresiva como en el caso de Pilar ¿cuáles son las causas que la propician? son múltiples y desgraciadamente de muchas de ellas no tenemos ninguna información generalmente son procesos progresivos de tipo autoinmune inflamatorio que afectan directamente a la cóclea o al nervio fundamentalmente a la cóclea van perdiéndose las células se van muriendo y poco a poco se va perdiendo la audición y desgraciadamente tenemos identificadas pocas enfermedades y algunas de las que hemos podido identificar desgraciadamente no tenemos una cura que pueda revertir el proceso y volver otra vez a una audición normal generalmente lo único que hacemos es evitar o intentar evitar prevenir que esa hipoacusia que esa sordera o que esa pérdida de audición vaya más e ir poniendo las ayudas técnicas que vaya necesitando cuando la pérdida de audición es moderada no es muy importante o incluso severa simplemente lo que hacemos es amplificar y mejorar el sonido que llega al oído son lo que conocemos como prótesis auditivas o audífonos cuando ya es profunda o incluso total que en término médico le llamamos cofosis o sordera completa en esos casos solo nos queda el implante copiar ¿y en qué medida afecta a la pérdida de audición la contaminación acústica? existen dos tipos de trauma acústico que nosotros lo llamamos así lo llamamos trauma acústico que son el que es agudo porque es un ruido muy fuerte que en poco espacio de tiempo entonces eso puede suceder pues si tenemos que si estamos cerca de un avión despegando o de un martillo neumático un golpe demasiado fuerte incluso un estallido o un tiro o algún tipo de sonido o ruido muy fuerte que dura poco tiempo puede provocar aparte de la pérdida de audición y recordamos lo que decíamos al principio que están unidos con el sistema de equilibrio también puede provocar vértigo o incluso ruidos en el oído otro problema es la gente que está continuamente con un sonido el oído está preparado para protegerse de los sonidos de forma continua pero esa preparación digamos que también tiene un límite y entonces dependiendo del tiempo que estemos oyendo determinado sonido y lo alto que este sonido el volumen que este sonido tenga el oído va perdiendo esa capacidad de protegerse y empieza a destruirse y es importante esta palabra porque es que las lesiones producidas por el ruido excesivo no son recuperables y en ese caso pues iremos perdiendo audición ya han comprobado cómo cuidar nuestra audición es muy importante ahora una breve pausa y después volvemos con la boca y los ojos leer con poca luz daña la vista voy a intentar sorprenderles no es simplemente molesto pero no está demostrado que provoque miopía o cansancio en la visión esta es una de las cuestiones que nos aclaró en el programa la oftalmóloga Victoria de Rojas enseguida la escuchamos pero antes nos detenemos en la salud bucodental con José María Suárez Quintanilla presidente del colegio de odontólogos de la provincia de Acoruña pues tres veces y cada vez que como de mañana cada vez que como al mediodía por la noche pues normalmente dos las dos veces después de las comidas es el mediodía ¿no? Mañana y noche enjuague brutal sí enjuague sí sí también hay veces que os hago con regularidades y otras temporadas que no supongo que será por una alimentación inadecuada o por una mala higiene bucal por una mala limpieza por una mala limpieza y por los alimentos y bueno por la comida las bacterias que van comiendo el esmalte de los dientes es caries se supón y se supón que es un producto de las bacterias que viven en el organismo en la boca que cuando se descontrolan producen no suelo visitar al dentista nada más que cuando tenga un problema ¿qué? pocas veces pues dos veces al año muy poco la verdad hay temporadas que voy muy seguido más o menos cada seis meses y luego de repente deixo tres anos de ir bueno no sé por qué pero siempre que voy siempre tengo algo que hacer o empastar o limpiar siempre tengo algo que hacer no, no, no miedo no tengo sí, le tengo un poco de respeto sí ahora los dentistas no están dando ninguna verdad que hubo desde muy pequeño y antes sí que era doloroso de verdad ahora no aunque los dentistas siguen provocando cierto respeto lo cierto es que cada vez se le tiene menos miedo ya no existe ese miedo que había antes cuando acudíamos a sacar una muela o cuando acudíamos simplemente a una revisión rutinaria José María ha evolucionado mucho la labor del dentista en cuanto a minimizar el dolor sí, la verdad es que en los últimos años debido a la anestesia fundamentalmente pues conseguimos que nuestros pacientes hagan la mayoría de los tratamientos sin ningún tipo de molestias para aquellos casos incluso más complejos en este momento se ha introducido la sedación que permite pues realizar como digo tratamientos de mayor complejidad sin que el paciente sobre todo ansioso o con miedo un poquito atávico o antiguo pues tenga mucho miedo a los tratamientos que provocamos ¿y existen tratamientos preventivos o solo se acude al dentista cuando hay dolor? bueno es verdad que solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena pero la verdad es que yendo dos veces al año al dentista se consigue disminuir el número de intervenciones que hay que hacer en un paciente a lo largo de la vida ¿y cuáles son los principales motivos de consulta de un dentista? el principal sigue siendo la caries pero en la actualidad debido a que la población está envejeciendo y cada vez duramos más años en este mundo pues los problemas de encías y las pérdidas dentarias están igualando prácticamente su frecuencia con la existencia de caries en un lugar como por ejemplo la Galicia o concretamente la Coruña hablaba de la caries que es una de las enfermedades más frecuentes en los dientes ¿qué es exactamente y por qué se produce la caries? la caries se produce por un ataque ácido a la superficie de los dientes pero está motivado por muchas razones yo creo que es una mezcla de primero herencia fundamental después dieta crucial higiene y susceptibilidad esos cuatro factores unidos generarían una especie de pelota que es la causante de que haya caries en todos los individuos vivos ¿y se puede evitar? como hablaba de herencia hay algunos que a lo mejor no se pueden evitar tanto es verdad que hay caries que no se pueden evitar especialmente en aquellos niños que de pequeños pues han tenido policaries o en personas con dietas muy disbalanceadas pero en general corrigiendo todos los factores de riesgo se puede llegar a un índice muy bajo de caries a lo largo de la vida vamos a especificar un poco para que les quede más claro a nuestros espectadores ¿qué alimentos son los que pueden provocar un mayor índice de caries? pues es verdad que el azúcar es un gran responsable de la caries especialmente los azúcares refinados y esto se sabe porque en algunos núcleos de personas que viven en la zona de Haití y de Cuba pues como es otro tipo de azúcar pues no tienen este índice de caries nuestro como digo todo el azúcar y todos los derivados del azúcar que tomamos todos los días desde las galletas de la mañana hasta los postres que podemos tomar después de la cena es verdad que cualquier alimento viscoso pegajoso untoso en la superficie de la boca que no es eliminado mediante un mecanismo mecánico un cepillado tras las comidas puede provocar el ataque ácido tan tremendo que es el que origina la caries especialmente de forma nocturna por eso se aconseja a los niños que después de tomar leche por la noche o después de tomar por ejemplo zumo con azúcar cosa que toman muy habitualmente se cepillen los dientes especialmente que hagan un enjuague o que hagan medidas higiénicas destinadas a eliminar esos azúcares que sobre la superficie del diente se van a convertir en ácidos que atacan el esmalte y en cuanto al esmalte ¿qué influencia tiene un exceso de cepillado en el esmalte? bueno realmente sobre el esmalte la influencia de un exceso de cepillado es menor que sobre la dentina que es la capa que está expuesta en las personas de mayor edad el esmalte es muchísimo más duro y realmente no produce este efecto aunque es muy complicado sobre todo en niños no cepillar una cosa y cepillar otra por lo cual lo que hay que aconsejar es que el cepillado sea efectivo pero no excesivo últimamente José María se oye mucho que hay una cierta obsesión por tener los dientes blancos no sé si que hay de cierto en esto si es verídica esa corriente bueno es un término que se ha acuñado con el nombre de blancorexia en paralelismo pues a otros procesos patológicos como puede ser la anorexia o algún otro trastorno de la alimentación y consiste en un deseo casi patológico por un color dental que no es el normal o el habitual es muy frecuente que lleguen a las consultas personas que cuando les exploras con una guía de colores que nosotros tenemos observamos que tienen el mayor color o el color más claro posible a pesar de ello ellos debido a que bien porque su piel es excesivamente blanca o bien porque observan eso en determinadas fotos o en determinados ambientes desean un blanco exagerado que yo creo que no debe ser utilizado porque por una parte es antinatural y en segundo lugar puede provocar cuando empleamos cifras de peróxido que son los agentes blanqueantes excesivamente altas pueden provocar graves lesiones no solamente en el esmalte sino también en los tejidos que rodean como es la encía como es la mucosa etcétera por tanto debe ser el dentista quien ponga un poco de límite ¿no? al llegar el paciente y quiere someterse ese tratamiento de blanqueamiento el que diga hasta aquí ¿no? si yo creo que a pesar de que estos productos se venden también en grandes superficies y hay algún otro establecimiento no sanitario que los vende yo aconsejaría a los pacientes que no utilicen los blanqueamientos de forma de forma inconsciente en primer lugar que estén orientados o realizados por un profesional de la odontología en segundo lugar que tengan un seguimiento en tercer lugar que los productos sean productos homologados lo digo porque de países orientales están llegando también productos no homologados que no conocemos su concentración en perósido de hidrógeno o en carvanida en cuarto lugar que se acompañen de otras medidas higiénicas y por último que haya un fin es decir que haya un final del proceso el blanqueamiento es un proceso terapéutico que tiene unas indicaciones clarísimas que no es útil en todos los pacientes ni en todas las tinciones y que puede tener consecuencias muy desfavorables cuando no existe una persona responsable que guíe ese procedimiento ¿Qué se entiende por ver bien? Por ver bien se entiende que cuando el ojo es capaz de enfocar los rayos que entran paralelos en nuestro ojo de enfocarlos en la retina y cuando el foco de todos esos rayos es en la retina es cuando vemos bien es decir cuando se tiene una agudeza visual lejana del 100% y cuando es una persona joven y tiene capacidad de enfocar también objetos que están próximos es decir que acomoda que no tiene presbicia y ve la letra más chiquitita que tenemos del test de cerca ¿Y cuáles son los problemas o las dificultades de visión más frecuentes o más extendidas? Dentro de los defectos de refracción que son los problemas por decirlo de alguna manera de enfocar los rayos que vienen de lejos pues el más frecuente es la miopía que varía también mucho según los sitios y según la edad está alrededor de un 9% globalmente pero los niños va aumentando a final de la adolescencia puede llegar a un 20% en algunas poblaciones y luego los asiáticos tienen muchísima los chinos puede hay la mitad de la población es miope es un tanto por ciento muy alto y es un problema que aparece entre los se detecta habitualmente en niños jóvenes que les aumenta la adolescencia más o menos medio diatrio por año entre los 6 y los 12 años eso es lo más frecuente la miopía después el astigmatismo yo creo que en frecuencia es el siguiente alrededor de un cuarto por ciento de la población tiene más de una diotría de astigmatismo que a veces es sintomática y en la hipermetropía varía también con la edad pasa un poco como la miopía pues es alrededor de un 10% pero en gente mayor de 60 años puede llegar a un 40% ¿y en qué se diferencian estas dificultades de visión miopía hipermetropía astigmatismo? vamos a ver la miopía como dije antes los rayos que llegan paralelos a la superficie del ojo tienen que enfocarse todos en la retina para que podamos ver bien entonces si esos rayos se enfocan antes de la retina ese ojo es miope si se enfocan detrás de la retina ese ojo es hipermetropo en cualquiera de los dos casos el paciente ve borroso si hay generalmente el origen más frecuente del astigmatismo pueden ser otros pero es un astigmatismo corneal es decir de la superficie anterior del ojo cuando esa superficie no está igual de curva en un sentido que en otro unos rayos se enfocan antes de la retina y otros después o unos en la retina y otros antes y otros en la retina y otros después eso es el astigmatismo que puede ser de distintos tipos ¿y cuáles son las consecuencias en la visión? es decir la miopía las consecuencias en la visión el miope ve mal siempre de lejos de lejos y de cerca puede ver bien puede tener que acercar mucho pero puede pero ve bien el hipermétrope si es un hipermétrope bajo puede ver bien de lejos pero a costa de que su ojo está haciendo un esfuerzo a mayores y entonces se cansan y tiene síntomas de cansancio dolores de cabeza y tal si es un hipermétrope muy fuerte o un hipermétrope una persona de edad que ya no es capaz de hacer ese esfuerzo entonces ve mal también de lejos y ve peor de cerca y el astigmata depende depende un poco del grado de astigmatismo pero ven borroso tanto de lejos como de cerca a veces ven doble a veces los astigmatismos ven doble y estas dificultades de la visión pueden aparecer simultáneamente es decir una persona puede tener miopía y astigmatismo miopía y hipermetropía sí hay sí de hecho es lo habitual el astigmatismo es bastante frecuente como ya dije un cuarto de la población tiene más de una diotria y suelen estar asociados entonces puede haber miopía con astigmatismo hipermetropía con astigmatismo miopía e hipermetropía no porque son lo contrario salvo que los casos que es muy difícil explicárselo cuando vienen los pacientes a la consulta que tienen un astigmatismo mixto y dicen es que me han dicho que yo tengo miopía y hipermetropía eso es lo que expliqué antes que un eje de la córnea enfoca los rayos antes de la retina y el otro eje los enfoca después entonces ahí hay un astigmatismo mixto por explicarlo de una forma así un poco para que lo podamos entender todo el mundo Victoria se nombraba en el vídeo la vista cansada ¿qué es y por qué se produce? bueno la vista cansada realmente no es una enfermedad es un deterioro que experimentamos todos con la edad dentro del ojo tenemos una lente que es el cristalino que es una lente blanda que por una contracción de un músculo es la que hace un enfoque cuando queremos mirar algo de cerca que lo hacemos inconscientemente todos cuando somos jóvenes entonces esa lente con el tiempo se va endureciendo y cada vez ese enfoque es más difícil de realizar porque claro es más dura entonces progresivamente a partir de los 40 años sobre todo se acentúa a partir de los 45 si ya no es capaz es tan dura que ya no va siendo capaz de hacer ese enfoque cada vez es más difícil enfocar cosas cercanas o sea el punto cercano de nuestra visión se va alejando cuando ya no llega al brazo pues ya nos vemos bien la falta de la luz adecuada en casos de lectura y tal el pasar muchas horas delante de una pantalla de un ordenador o de un televisor cocer leer ver la tele y no sé yo me imagino que una mala alimentación también te puede influir o si tienes alguna enfermedad en sí como pues la diabetes o te puede afectar también pero sobre todo yo diría que la alimentación si te pasas muchas horas delante de un ordenador o delante de la televisión pues siempre te acaba la vista un poco más cansada incluso si lees mucho pero perjudicar sé que la vista te acaba te duelen los ojos pero no sé si perjudica quiero decir no creo que reste visión no lo sé no todo claro las pantallas de televisión o del ordenador pueden empeorar nuestra vista pueden restar visibilidad bueno el último entrevistado que hemos visto en el vídeo pues lo resumió muy bien no no hay ninguna evidencia de que el uso continuado de pantallas de ordenador empeore la visión es más hay ciertas hubo ciertas evidencias en algunos trabajos de que el trabajo muy continuado de cerca se relacionó con la miopía eso no se confirmó en otros trabajos y entre ellos hay uno sobre lo de las pantallas y no se ha confirmado además en chinos que son los que más miopía tienen que eso aumente la progresión de la miopía y la falta de luz la falta de luz es otro de los mitos más y más creídos por todos incluso los médicos leer con poca luz es muy incómodo y puede producir síndomas de cansancio pero pero no hay ninguna evidencia tampoco de que eso empeore la visión debemos de leer con luz porque es más cómodo si no se está esforzando en enfocar una cosa con poco contraste que es lo que ocurre cuando tenemos poca luz el enfoque para cuando detectamos los límites de las cosas que queremos ver entonces si uno está haciendo eso con poca luz pues evidentemente se cansa más y debemos de leer con luz suficiente no solo suficiente sino que no produzca reflejos y lateral que no nos hagamos sombras para estar cómodos pero en ningún caso hay ninguna evidencia que confiere no hay ninguna evidencia de que son peores la visión la visión Victoria últimamente se habla del síndrome visual informático ¿qué aconsejas a la gente que pasa demasiadas horas frente a la pantalla del ordenador? el síndrome visual informático está producido del decansancio más que por la luminancia de la pantalla etcétera salvo que esté incómoda o con reflejos porque cuando miramos una pantalla de ordenador siempre que nos fijamos en algo parpadeamos menos entonces la superficie ocular tiene para estar cómoda y que veamos bien tiene que estar húmeda y la humedad es cada parpadeo que hacemos extiendo una capita de lágrima que la mantiene húmeda entonces cuando nos fijamos en algo en lo que sea parpadeamos menos entonces estamos parpadeando además en una situación donde tenemos una pantalla vertical cuando leemos tenemos menos superficie expuesta cuando miramos una pantalla hay mucha superficie expuesta del ojo y como nos estamos fijando dejamos de parpadear entonces se seca el ojo y una sequedad leve lo que produce es sensación de ganas de cerrar los ojos de cansancio y el cansancio viene más de eso entonces que debemos hacer en esas situaciones bueno pues la gente que sea muy propensa a eso puede usar alguna lágrima artificial sin conservantes si tiene muchos síntomas descansar por supuesto y cuidar un poco en la medida de lo posible el ambiente que suelen ser oficinas que tienen mucha calefacción en invierno aire acondicionado en verano entonces se acumula todo se parpadea menos se mira de frente y aparte pues hay poca humedad o mucha temperatura en el ambiente entonces descansando y el que no le llegue a descansar poniéndose una lágrima artificial pues no sé por ejemplo no ver la tele muy de cerca que yo tengo esa costumbre por ejemplo para leer no acercar tanto bueno el libro o eso la calidad de la luz claro sin duda lo que es bueno para el cuerpo alimentación sana mirarse mirarse la vista pues mucho más a menudo de lo que lo hacemos aproximadamente cada 8 o 9 años cada 2 o 3 años cada año así más o menos 12 meses no he ido nunca porque nunca he considerado que lo necesitaba entonces ahora sí me tendré que poner las pilas y mirarme en condiciones lógicamente ¿con qué frecuencia Victoria debemos de acudir al oculista solo cuando se ve mal? bueno no no solo cuando se ve mal hay algunos momentos en la vida y dependiendo de quién en qué conviene hacer una revisión con lo oculista la revisión con lo oculista no hay un esquema pautado fijo depende de la edad depende de la raza depende de los antecedentes sistémicos del paciente si es un diabético tiene que ir más veces que si es una persona sana y de los antecedentes familiares de si hay una predisposición hereditaria en la familia algún problema ocular los niños los neonatos ya se hace un screening cuando nacen y se ven por el pediatra eso lo hace el pediatra habitualmente a los tres meses a los seis y al año deben de hacerse una revisión entre uno y dos años los niños si hay un antecedente familiar de estrabismo o ambliopía por lo que comentábamos antes porque cuanto más precozmente la tratemos más posibilidad hay de recuperarla luego los niños sobre los tres cuatro años conviene sí que hagan una revisión completa en el oftalmólogo y luego a partir de ahí ya en edad escolar por lo que comentaba antes de la posibilidad de comienzo de una miopía que son tanto la miopía como defectos de audición son causa de fracaso escolar a veces y no se detectan entonces conviene tomar agudezas visuales cada uno o dos años que pueden ser incluso en el pediatra si es un niño que ya está visto en la infancia y que no se detectó nada en cualquiera de esas revisiones que hace el pediatra por supuesto o si los padres ven alguna alteración si se ve alguna alteración por supuesto el niño tiene que ser revisado por el oftalmólogo luego en la edad adulta depende de los factores que comenté antes a los 40 años debe haber una revisión basal de cualquiera aunque no tenga síntomas y a partir de ahí depende de si es una persona con factores de riesgo o no es decir una persona asintomática que no note nada ningún problema sin factores de riesgo de desarrollar una patología ocular se puede ver entre los 40 y los 55 años cada 2-4 años entre los 55 y los 65 de 1 a 3 y a partir de los 65 de 1 o 2 años por lo que comentaba porque ahí en esa edad sí que es más frecuente que aparezca patología si hay un intercedente familiar de glaucoma o grupos raciales que tienen más incidencia de glaucoma ahí hay que adelantar un poquito más las revisiones antes de los 40 cada 2-4 años a partir de los 40-55 cada 1 a 3 y luego cada 1 o 2 años eso en función de lo que le diga el oftalmólogo esperamos haber despertado sus sentidos con los contenidos de este programa resumen de la semana hasta aquí vital sean felices y cuídense de este programa